Cross Pensa Cross Pensa El lugar donde el motocross vive Hola, mi nombre es Juan Esteban Reyes Soy del equipo R2R Racing Team Colombia Estamos participando en las dos primeras fechas del campeonato mundial En Sudamérica, en Chile primero y ahora nos encontramos en Argentina Ya después de, llevamos una semana acá Después de hacer los reconocimientos especiales y preparar la moto Estamos listos para iniciar el super test de esta noche Que es un recorrido bastante pequeño Pero bueno, tiene mucha emoción Y lo bueno es que el público está muy de cerca Y bueno, eso es muy agradable Aparte de eso, bueno, esperamos hacer un gran papel Durante los dos días de carrera, el sábado y el domingo Mi categoría es la E2 Y bueno Cross Pensa Cross Pensa El lugar donde el motocross vive Cross Pensa Radio Cross Pensa Radio El lugar donde el motocross vive Vive Cross Pensa Radio Pine ku Diemχondo Cross Pensa Vorjó Compensa Toda la familia Oxi Toda la familia Doh Toda la familia